Con la llegada del camión Bactor el próximo viernes, estarán atendiendo los reportes de los rebosamientos en diferentes puntos de la ciudad, comentó la gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA en Cozumel, Luz María Vivas Vivas, quien aseguró que también realizarán la limpieza de las líneas y redes principales. Es muy importante pedirles nuevamente a la población que sean cuidadosos con los vertimientos que hacen en sus descargas, en el manejo responsable de las grasas, de los aceites y sobre todo de los sólidos. No hay que desechar sólidos a través de la descarga sanitaria porque eso es lo que ocasiona los taponamientos en nuestra red. Explicó que debido a las grasas que se van al drenaje, se genera una especie de tapón, lo que hace que se obstruya el paso del agua y rebose. Hemos estado atendiendo, de verdad, por lo menos con el saneamiento, porque de todos los reportes que recibimos, hay muchos que se pueden atender y solucionar manualmente, usando las varillas, usando la rotosonda. Pero hay otros que la obstrucción es tan grave que no es posible solucionar la anomalía más que con el bacto. Una de las atenciones prioritarias es el desperfecto localizado en la 125 avenida Cononce. Este reporte nos lo han hecho llegar anteriormente. Tenemos no solamente ese, tenemos varios reportes donde se están presentando rebosamientos y que por ende provocan malestar general, tanto por los olores emanados como por todas las complicaciones cuando el agua residual se regresa.